Park Geunzig es de los actores que te logra enamorar desde el primer momento y debo admitir que es de mis actores favoritos pero ahora con su reciente entrada al servicio militar obligatorio tendremos que esperar dos años para volverlo a ver actuar, cantar, modelar u otra de las miles de cosas que sabe hacer ¿Quieres saber un poco más sobre él? Estas son 20 curiosidades sobre Park Geunzig, comencemos Park Geunzig es un cantante, actor, modelo y MC nacido en Yeongin, Corea del Sur el 16 de noviembre de 1991 y actualmente tiene 27 años Park Geunzig tiene una altura de 1 metro 84 centímetros Estudió Administración de Empresas en University Global Digital, Seúl Entre sus hobbies están el esquiar, jugar videojuegos, cantar y practicar esgrima Park Geunzig explicó por qué decidió usar su nombre real y no un pseudónimo como suelen usar los IDOS Él dijo Yo quería usar un pseudónimo, pero mi madre me dijo que esperaba que siguiera usando mi nombre real Al oír esto, pensé que sería bueno si pudiera escuchar a la audiencia gritar Park Geunzig, así que lo sé Él es un chebol de tercera generación, lo que quiere decir que su familia es poseedora de una gran empresa En su caso, su padre es el director de la compañía de coches BMW Durante el programa Strong Hair, uno de los invitados reveló lo siguiente Durante el periodo de prácticas, Bia Youngzig retirar dinero Echó un vistazo a la cantidad de dinero en su cuenta bancaria y al final tuvo 16 millones de wons Lo que equivale a aproximadamente 14 mil dólares De ahí en adelante, yo creo que él es grandioso A lo que Geunzig dijo que esa era una cuenta que su madre le había abierto para cualquier emergencia Y que le había salvado en varias ocasiones Él y su familia tienen una relación muy linda Sus compañeros dijeron que Geunzig es muy cariñoso al punto de abrazar a su padre Así hayan personas a su alrededor Park Geunzig también agregó Cuando estoy en el teléfono con él, nunca cuelgo sin decirle te amo Quizás no muchos lo sabían, pero él debutó primero como cantante en un grupo de K-pop en el año 2010 Antes de debutar como actor Una de sus más grandes debilidades son las hamburguesas de McDonald's Incluso admitió que puede comerse hasta 4 hamburguesas en un corto tiempo Y para envidia de muchos, esto no le afecta en nada a su físico Ya que sigue conservando su figura tal cual está Park Geunzig no le tiene miedo a los desafíos Es así que durante el programa Real Men saltó de un helicóptero Que se encontraba a aproximadamente 11 metros de altura El drama Strong Women Devonzo le dejó a grandes amigos Uno de ellos fue Jisoo Y pasaban tanto tiempo que el mejor amigo de Jisoo El de un actor Nam Kyu Hyun Admitió haberse puesto celoso Por otra parte, confesó su amor a su copontagonista del mismo drama Park Bo Young Diciendo Realmente amé a Park Bo Young Ella es así de adorable Realmente era Do Bon Sung Y porque Park Bo Young realmente era ella, la amé Quería amarla más Pero el drama desafortunadamente terminó Es también por ese drama que se llevó el premio a la popularidad y a la mejor pareja junto a Park Bo Young El cantante y actor Henry admitió en una entrevista que piensa en la posibilidad de presentarle a su hermana menor Sus palabras fueron Yung-sik es muy amable y cuida de mí También somos casi de la misma edad Creo que ella luciría mejor con Yung-sik Participó en la película Trolls Prestándole la voz en su versión coreana a uno de los personajes Y también interpretando la canción True Colors junto a la actriz Lee Seung-yoon Como parte del soundtrack de la película En una encuesta realizada sobre con quién te gustaría tener unas citas ciegas Él se llevó el primer lugar dejando atrás actores como Lee Eun-suk y Seung-yoon Kim Él es gran amigo del integrante de BTS, B Y esto es todo por el video de hoy Coméntame qué tal te pareció y no te olvides de darle manito arriba Nos vemos en el próximo video, adiós ¡Gracias!